... ...nos desplazamos hasta uno de los parajes... ...más especiales de Cáceres, la Sierra de Gata... ...para descubrirles un auténtico tesoro... ...para los amantes de la vela... ...el Embalse de Borbollón... ...este pantano, situado entre los términos... ...de Santi Báñez el Alto y Moraleja... ...será el escenario durante unos días... ...el Campeonato de España de la clase Borién. Extremadura se estrenó como anfitriona... ...de este campeonato. El Embalse de Borbollón, sede deportiva... ...del Club de Vela Barlovento... ...fue una apuesta segura desde el principio. La primera vez que el Club de Vela Barlovento... ...nos presentó el proyecto... ...para llevar a cabo este campeonato... ...pues decidimos apostar por él... ...y decidimos colaborar y apoyar en todo lo posible... ...para que la celebración de él mismo... ...fuese todo un éxito... ...puesto que desde el gobierno... ...del Ayuntamiento de Moraleja... ...hemos apostado y estamos apostando... ...por el turismo deportivo... ...para de alguna forma proyectar... ...este rincón de Extremadura... ...del norte de la provincia de Cáceres... ...al resto de España y del mundo. Borien, el nombre de la embarcación... ...proviene del francés... ...y se puede traducir como comino... ...por su poco valor... ...se le llamó así tras la Segunda Guerra Mundial... ...con el objetivo que costara lo mismo... ...que dos bicicletas... ...su denominación proviene de su principal virtud... ...un barco económico... ...accesible y duradero. Es un barco que tanto se adapta... ...a zonas de aguas interiores... ...como a barco... ...o como a zonas de... ...como a zonas de mar... ...y nos encontramos... ...que tenemos barcos navegando... ...en el mar del norte... ...que tenemos barcos navegando... ...navegando en Portugal... ...con olas de 4 o 5 metros. A la cita acudieron unos 100 participantes... ...de todas partes de España... ...Portugal e Italia... ...una de las comunidades... ...con más número de participantes... ...y entre ellos encontramos... ...a Andrés y Rafael Jiménez. Estos simpáticos gemelos de Cangas... ...nos contaron los pros y los contras... ...de navegar juntos. Nosotros al estar en viajes juntos... ...en el centro donde estamos entrenando... ...dormimos juntos... ...en casa tenemos también la habitación juntos... ...menos en los estudios... ...que gracias a ellos dirigimos carreras diferentes... ...pues estamos casi siempre juntos... ...y yo creo que en nuestra vida... ...lo hemos estado más de 17 días... ...semanados... ...entonces pues claro... ...esa parecemos un matrimonio mal avenido... ...entonces pues como pasan en los matrimonios... ...a veces hay discusiones... ...pues eso... ...del roce, del día a día... ...de... ...se mezclan un poco... ...las riñas de casa en el agua... ...y las riñas del agua en casa... ...y al final pues bueno... ...son discusiones fuertes... ...pero que... ...gracias a Dios... ...todo se acaba bien... ...tenemos aparte unos padres... ...que en ese sentido... ...han asumido el papel de árbitros... ...el campeonato tuvo que atrasar un día más... ...los nervios y las ganas de los regatistas... ...la amenaza de tormentas eléctricas... ...con role de 90 grados durante la jornada inaugural... ...hizo imposible navegar en el embalse... ...después de una jornada en blanco... ...el segundo día amanecía con abundante lluvia... ...y viento inestable... ...vimos el barco que tenemos de comité de salida... ...y los balizadores... ...y ya directamente... ...cuando estemos nosotros fuera... ...que efectivamente ya comprobemos... ...que el área tiene ya condiciones... ...ya largamos la delta aquí en tierra... ...para que salgan los regatistas". El comité debía analizar el terreno in situ... ...tras una mañana en espera... ...para ver si el viento se entablaba... ...en el campo de regatas... ...a primera hora de la tarde... ...el comité decidió sacar las embarcaciones al agua... ...una decisión que los regatistas acogieron... ...con gran entusiasmo. "...va a estar divertidos, seguro... ...lo vamos a pasar bien... ...vamos a navegar y a disfrutar la mañana". "...hay un frente y estamos con el tema de la borrasca... ...y a esperar que las condiciones puedan mejorar... ...y el viento sea por lo menos estable de dirección... ...de intensidad... ...con que haya el mínimo ya podríamos conformarnos... ...y espero que tengamos un buen día". Una vez en el agua... ...la incesante lluvia y el viento inconstante... ...no mermó el ánimo de los participantes... ...que estaban entregados en cada una de las maniobras. La primera manga sirvió de toma de contacto... ...y ya fue en la segunda cuando afilaron sus estrategias. Los valencianos Javier Serrano y Rosa Foruria... ...del Real Club Náutico de Valencia... ...fueron los que lideraron esta segunda jornada de competición... ...con un segundo y un primer puesto... ...aunque como ellos reconocen, no fue nada fácil. El día de ayer fue complicadísimo... ...como viene siendo tónica en este pantano... ...pues los vientos son muy caprichosos... ...y encima ayer pues... ...lovió, hubo calmadas de viento... ...rachas por todos lados... ...y fue muy tenso, muy tenso porque... ...por eso, porque de repente coges un pozo de viento... ...el atrás coge una racha... ...y es muy difícil controlar. El nivel de la regata en general es altísimo... ...teniendo en cuenta que tenemos aquí... ...pues tripulaciones que justamente nos ganaron nosotros... ...hace tres semanas en la Copa... ...y tenemos aquí a su campeón del mundo... ...con lo cual, pues, su nivel está a tope. El tercer día había que perfilar algunos detalles... ...los nervios a veces juegan malas pasadas... ...y las horas previas a la jornada... ...son idóneas para pulir esos pequeños fallos. Antes de salir a competir... ...procuramos revisar lo que hemos hecho el día anterior... ...para ver los fallos que hemos cometido... ...e intentar no corregirlo. Lo hacemos tanto en competición... ...como cuando entrenamos... ...procuramos siempre después de navegar... ...reunirnos y tener un poco de asesoramiento... ...y ver dónde nos hemos confundido... ...para no repetirlos de nuevo. La labor de un entrenador de regatistas es fundamental... ...tanto a nivel táctico y técnico... ...como a nivel humano. Es importante ofrecer la máxima confianza al equipo... ...para que se sientan bien en el barco... ...y seguros a la hora de competir. El Salta y Viviana son dos regatistas... ...que acaban de empezar en el Borean... ...son pocos meses los que llevan navegando en él... ...y aunque tienen técnica de otro tipo de categorías... ...pues están poco a poco aprendiendo... ...hay veces pues eso... ...se ponen muy nerviosos... ...hay que ayudarles, calmarlos... ...para que no... ...para que hagan las cosas... ...con calma y bien hecha. Es muy mago, pero cuando se enfada... ...bueno, como todo. Hay que tener un poco de mano dura... ...y también intentar ser un poco amigo... ...salvando las distancias... ...que ellos son mis alumnos... ...yo soy su entrenador... ...y buscamos pues eso un poco... ...claro que lógicamente hay veces... ...que tienes que enfadar... ...porque no te queda más remedio. Un día más, el tiempo fue el protagonista... ...y hasta que el viento no cogiera un poco más de fuerza... ...la flota no pudo salir al agua. A tres horas de la hora límite... ...las embarcaciones pudieron por fin... ...desplegar sus velas. Esta tercera jornada del campeonato... ...fue definiendo las posiciones... ...y clarificando los candidatos... ...a proclamarse campeones. Los doce nudos del oeste provocaron... ...que algunas embarcaciones volcaran... ...y sus tripulantes cayeran al agua. Entre manga y manga era importante... ...dejar claros los detalles estudiados... ...a primeras horas del día. Olvídate del espi, mayor y navegamos. El espi es de tu hermana, no es tuyo. Bien, bien hecho. Venga, al final hemos sacado el problema adelante... ...que es lo importante, ¿vale? Los hermanos Leirós, campeones vigentes de la Copa de España... ...y subcampeones del mundo del año pasado... ...se hicieron con el primer puesto en la primera manga. La segunda manga la ganó la tripulación formada por el italiano... ...Francesco Sampacabalo y el valenciano Carlos Francés... ...una de las favoritas para hacerse con el título. Después de las cuatro pruebas disputadas y a falta de un último día... ...la embarcación italo-española lideraba el campeonato... ...seguida muy de cerca por los hermanos Leirós. Bueno, para nosotros la jornada fue bien. Hicimos en la primera manga una manga muy reñida... ...peleando hasta el último momento con los hermanos Jiménez... ...y con Francesco Sampacabalo. Entramos en metro y medio los tres de Photo Finish... ...y ganamos nosotros la manga. Estamos segundos a un punto del primero... ...y con todo por decidir hoy. Bueno, en un embalse el factor de suerte es muy importante. Ayer, por ejemplo, en la última regata... ...estábamos una eslora delante del segundo... ...y tuvimos una racha personal, muy personal... ...y ganamos como cinco esloras y ya está, la regata se acabó. Uno de los mayores atractivos de este embalse... ...son las espectaculares vistas que desde aquí podemos observar... ...algo que aprecian perfectamente nuestros regatistas... ...desde la zona de Varada. Estamos en la cuarta y última jornada del campeonato... ...y aún está todo por decidir. Este último día era clave para la competición. Los primeros puestos de la clasificación estaban muy ajustados... ...y ellos lo sabían. La clasificación a un punto muy cerrado... ...nos jugamos todo, aunque haya una manga se decide todo... ...entonces, pues bueno, esperamos que haya algo de viento... ...que se puedan hacer por lo menos una manga... ...y tener nuestra oportunidad de ganar el campeonato. En el momento que empiecen las mangas... ...empieza otra vez la regata para nosotros... ...por lo tanto hay que luchar, darlo todo en el mar... ...y conseguir estar delante y defender... ...la posición que tenemos ahora mismo. Se preveía un último día emocionante y lleno de sorpresas... ...y así fue. Todo dependía de una única y última manga... ...y cada embarcación dio lo mejor de sí. Los gemelos Jiménez hicieron una espectacular remontada... ...después de un error en la salida que los dejó a la cola de la flota... ...dejaron atrás nada más y nada menos que a 20 barcos. Sin embargo, ese pequeño desacierto les pasó factura... ...y los dejó a las puertas del podio. Empezamos muy mal, salimos fatal, segunda línea... ...desventados, luego intentamos buscar nuestro hueco... ...pero nada, tampoco pudimos... ...luego el viento se fue mucho a la derecha... ...acabamos casi en fila india, todo se hace a la izquierda... ...y montamos, no sé, a lo mejor dejamos solo 5 barcos detrás... ...en Marlovento. Y luego a medida que fuimos los rumbos abiertos... ...en través fuimos pasando un barco... ...en otro otra vez otro... ...en la ceñida también remontamos otros 3 barcos... ...nos pegamos al grupo de adelante... ...y después en la popa nos arriesgamos... ...suimos a la derecha, nos tocó la derecha... ...también nos juntamos al grupo de adelante... ...y luego en la ceñida cogimos una buena presión por la izquierda... ...donde parecía que no había nada, sacamos petróleo... ...y al final pues bien cuartos... ...así que contentos por eso... ...pero lástima porque al final... ...nos queda... ...quedamos a dos puntos del tercero... ...y perdemos la tercera plaza... ...que es la que teníamos en salir. Finalmente los vencedores de la categoría absoluta... ...fueron los hermanos de San Genjo... ...quienes aún no sabían cómo celebrar esta victoria. Tenemos 6 horas de vuelta hasta casa... ...o sea que... ...lo primero será dormir, sí. En el segundo puesto y a tan solo un punto... ...se quedó la embarcación italo-española. Los valencianos Javier y Rosa... ...se alzaron con el tercer puesto. Quien no se esperaba su premio... ...fue Cipri... ...el cocinero del club... ...que durante estos cuatro días... ...alimentó y animó a los regatistas... ...y ellos fueron quienes lo votaron... ...para el premio Teresa Landín a la deportividad. Ha sido el primer campeonato absoluto de vela... ...que se ha celebrado... ...en aguas extremeñas... ...pero seguro no será el último. Cuatro días de intensa emoción... ...en los que no ha fallado la pasión por este deporte. Felicidades a los campeones... ...y a todos los participantes... ...y ya sabéis, nos vemos... ...en nuestra próxima cita con la vela. ¡Gracias!